Muchas gracias, contento de estar aquí. La herencia ya está al aire, le ha ido muy bien. Háblame de tu personaje, cómo se irá desarrollando en el transcurso del drama. Bueno, Pedro, mi personaje se llama Pedro del Monte y es un personaje que va creciendo a medida que va desarrollándose la historia. Pero bueno, yo me encargo de todo lo que es la parte de la maldad de la telenovela, de la parte oscura, de todo lo torcido es lo que hace mi personaje dentro de la historia. Pero al mismo tiempo tiene su lado humano junto a la protagonista, que es el personaje de Sara. Se enamora de ella y se genera ese triángulo entre los tres personajes protagónicos, que es el personaje de Matías Novoa, que se llama Juan, Pedro y Sara. Se genera el triángulo amoroso, pero al mismo tiempo, Pedro también tiene un amante y bueno, no puedo spoilear mucho la novela, pero van a pasar muchas cosas dentro de esa historia. Es tu segundo villano, ¿no? Porque el primero lo hiciste en La Desarmada. Sí, pero en La Desarmada no era un villano, en La Desarmada era un justiciero. Éramos tocayo en La Desarmada porque mi nombre es César Antonio. Ah, mira, yo era César Franco. Ah, era, tenía un poquito más de caché. Sí, César en La Desarmada era un personaje, un justiciero, le habían matado a su esposa y a su hija. Sí, pero estaba jugando con armas y todas esas cosas, ¿no? Sí, pero él regresaba a tomar venganza contra Octavio Toscano, que es el personaje que interpretó Eduardo Santamarina, entonces, pero este Pedro sí es un real villano. O sea, que este es tu primer villano, entonces. Este es mi primer villano, sí, porque César yo no lo considero un villano, lo considero un justiciero, que siempre andaba molesto y... Que fue en busca de venganza, ¿no? Sí, en busca de venganza y todo, pero este personaje sí, realmente, fue muy divertido interpretarlo porque tienes ese lado humano del personaje y ese lado oscuro, entonces como actor te da muchos matices para interpretar y creo que es una bendición haber interpretado a Pedro del Monte, aparte que es un personaje que de la mitad hacia el final de la historia se convierte en uno de los generadores de conflicto dentro de toda la herencia. Y es cierto que los actores disfrutan más haciendo de villano que de protagonista, que de buenón. Totalmente. El que te diga que no es mentira. Yo me imagino que de villano tú haces cosas actuando que quisieras hacer en la vida real. Mira, nada más te voy a adelantar algo. Tengo una sala de tortura, imagínate. Ok, ok. Es el único spoiler que voy a dar. Ya tú sabes. Ya sabes por dónde van los tiros. Creo que como Daniel Elvitar jamás tendría una sala de tortura y te da la oportunidad de hacer cosas que yo nunca hubiera hecho. Bueno, que tú haces mucha maldad en las redes sociales, ¿no? Con tu esposo. Bromas, bromas. Una vez que le pusiste tal con un blower. Tu esposa que también es actriz, ¿no? Y ya dio a luz. Sí, sí, ya gracias a Dios. Ya tenemos a nuestro nuevo integrante de la familia, Felices. Un bebé muy esperado, muy buscado. Nos había costado muchísimo darle un hermanito a Maximiliano. Y bueno, estamos súper contentos y felices con la llegada de Alex. ¿Cómo surgió eso de hacer esos videos de bromas en las redes sociales? Mira. Tienen una serie, ¿no? Ustedes. Hicimos, sí, hacíamos como unos sketch que terminaban con una frase que se llamaba, no seas loca, chica, ¿no? Entonces, como que eran situaciones de pareja y terminamos como, no seas loca, chica. Y empezamos como a hacer videítos cuando estaba empezando Instagram. Y ahí lo fuimos como desarrollando, desarrollando y ya hicimos casi que un reality de nuestra vida, ¿no? Pero sí, muy divertido, la verdad. Y tu vida, Daniel, pudiera ser un reality también. Sí. Porque tu sueño siempre fue llegar a México, era tu meta, ¿no? Sí. Y eras una estrella en Venezuela, hacías novela, programas de televisión. Llegas a Miami y luego te ves prácticamente en busca de trabajo, ¿no? Sin nada. Hiciste trabajo de piscinero. Sí. Yo llegué a, cuando llegué a Estados Unidos fue en el 2004. Y ya era una celebridad de mi país y, bueno, me tocó empezar desde cero. Limpié piscinas, trabajé de planchero en un restaurante. ¿Vendí te donas? En donas. Vendí donas. Vendí paquetes vacacionales. Bueno, tuve múltiples trabajos durante casi un año y medio. Pero siempre tuve mi meta muy clara, que era estar en el medio artístico, que era lo que me gusta, lo que me apasiona. Y hice una telenovela para Univision que se llamó Olvidarte Jamás. Y esa fue la novela que me cambió la vida. No es nada malo, ¿no? Ser piscinero, vender donas. No, no, no. El trabajo dignifica al hombre. Lo agradezco. Pero luego de ser una estrella y estar en lugares, tú sabes, que tú no puedas casi transitar en tu país, Venezuela, firmar autógrafos, y verte haciendo un tipo de trabajo diferente, eso da duro, ¿no? Sí, fue difícil. No te voy a decir que fue muy fácil. Pero a mí eso me llenó de energía, ¿no? De motivo, fue mi motor. Una vez que yo era alguien conocido y empecé desde cero aquí en Estados Unidos con trabajos que nunca había hecho, me hizo también apreciar muchísimo las cosas que voy alcanzando poco a poco, ¿no? Y nunca permitir que, bueno, que se pierda un poco de humildad o que no entienda cada situación de trabajo de cada persona que está en un set de televisión, el que trae el café, el camarógrafo, el director. O sea, todos tienen como su espacio. Y para mí es muy importante y lo valoro muchísimo porque pasé por todos esos trabajos, ¿no? Y entiendo perfectamente a las personas que están trabajando en un set. De hecho, aún me doy lorucito a Clorox, pero está bien. ¿Qué? Le huele a Clorox todavía. ¿A Clorox? Sí, por la piscina. Oye, no te imaginas la cantidad de baldes de Clorox. ¿Cómo te preparaba para eso? Yo a veces digo, ah, lo voy a hacer en mi casa, pero es complicado, se pone verde el agua. Eso es muy divertido porque cuando a mí me contratan, me preguntan, oye, ¿tú tienes experiencia? Sí, claro. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Y hay una anécdota que viví. Me acuerdo que tenía una pick-up rentada y tenía múltiples baldes en la parte de atrás. Y venía por el palmeto y de repente veo por el retrovisor que volaron todos los baldes y casi generé un accidente, pero gracias a Dios no pasó nada. Y lo otro fue que la primera semana puse las piscinas verdes. O sea, me fue malísimo. Hasta que aprendí y, bueno, ya lo empecé a hacer mejor. Te decían, el Hulk de la piscina. El Hulk de la piscina. Daniel, cuando yo te menciono Mambo Jambo, ¿qué te llega a la mente? Bueno, ese fue mi primer trabajo en este país. Igual, me preguntaron, oye, ¿tienes experiencia en el grill? Yo, sí, por supuesto que sí. Había hecho hamburguesas en mi casa y era mucho, ¿no? Y, bueno, el primer día de trabajo fue un fin de semana lleno en el restaurante. Múltiples órdenes y yo en el grill ahí ni sabía cocinar. Y me tocó aprender, me tocó resolver y salir adelante. Pero sí fue mi primer trabajo aquí en Estados Unidos y eso lo valoro muchísimo. ¿Ese restaurante existe aún? Creo que ya no. Creo que ya no existe, pero sí fue, estuve casi seis meses ahí en Mambo Jambo. Ya soy especialista en el grill ahora. ¿Y qué tipo de comida? ¿Rápida? Eran como, no, eran como churrascos, pollos, este tipo de comida como tropical. Yo me doy el olor a churrasco. Sí, sí, sí. Óyeme, hay algo muy curioso en tu vida. Tú soñaste con ser dentista, odontólogo. Bueno, yo iba a ser odontólogo. Tu hermana quería ser actriz. Sí, ahí está lo divertido de la historia, ¿no? Yo quería ser odontólogo, mi hermana quería ser actriz. Entonces, cuando a mi hermana la llaman para un casting, mi mamá me obliga a llevarla y los productores me ven y me preguntan si yo quería hacer el casting, ¿no? Y yo, la verdad que lo que hice fue improvisar y ayudar a mi hermana a ver si se quedaba en el casting. Y a las dos semanas me ofrecieron un protagónico. Y a mi hermana nos la llamaron. Pero lo simpático de esta historia es que mi hermana después se dedicó a ser técnico dental y yo me dediqué a la actuación. Entonces, se invirtieron los papeles. ¿Y sigue tu hermana trabajando como técnico dental? No, ya no, ya no. Ya lo dejó, pero bueno, así estuvo por bastante tiempo. Ok. También eres cantante, tienes una voz fenomenal, ha grabado con grandes estrellas, ¿no? Cuéntame, ¿en qué momento está esa faceta como cantante? Bueno, fíjate que en la pandemia yo le di como una pausa a la música. Bueno, por temas de que tenía varias canciones guardadas que no quería sacarlas porque no tenía esa oportunidad de poder hacer promoción, de poder estar en contacto directo con la gente. Y ahorita, en el mes de agosto, voy a regresar a la música. Hice una canción junto a Carlos Baute. Escrita por Rey el Auténtico, que es un gran productor. Trabajó para Nicky Jam. Ha trabajado para grandes reggaetoneros muy importantes. Y bueno, regreso con esta canción. Tuvimos la oportunidad de grabar el videoclip en pandemia. Entonces, Carlos grabó su parte en Madrid. Yo grabé mi parte en Cancún. Entonces, vamos a lanzar esta canción en el mes de agosto. A ese estudio le dio muy bien, ¿no? Porque mucha gente grabó en ese estudio. ¿En cuál? En el estudio Pandemia. En el estudio Pandemia, sí, sí, sí. Y fue al estudio. También grabaste con Chino y Nacho. El tema no salió. Sí. Porque ahí vino la separación. Sí, sí, sí. Luego grabaste con Samo la canción y fue todo un éxito. Grabé con Nacho también. Hice una canción que se llama ¿Qué es el amor? Con Nacho y Spinoza Paz. Tú sabes que vi el video musical de esa canción y yo dije, a Nacho se lo va a tragar un cocodrilo. Porque él lo grabó en los Everglades. Sí, en los Everglades. Toma el medio cuerpo y se va a caer. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una canción que nació de esa canción con Chino y Nacho que nunca salió. Porque nosotros hicimos videoclip, todo. Es una canción que se llama Estoy Vivo. Y, bueno, se separaron Chino y Nacho y ya no pudimos como sacar el videoclip. Entonces hice esta canción que se llama ¿Qué es el amor? Junto a Nacho y Spinoza Paz. Y la de Estoy Vivo, que había hecho con Chino y Nacho, la termina haciendo con Samo y Mesías. Dominicano. Dominicano, sí. Y lo hicimos en México. La canción la lanzamos allá. Y de verdad que fue una canción muy, es una canción muy bonita. Las dos son canciones muy buenas. Tu esposa también es actriz y la ha ido muy bien. ¿Qué tal? Porque, mira, yo he visto parejas en que el hombre es actor y la mujer se dedica a otra cosa o viceversa. Pero ambos dedicarse a esa profesión. ¿Qué tal es llevar esa relación? Y que ustedes han sido un ejemplo, porque no ha habido ningún tipo de escándalo. Se vean muy bien. Tienen una familia muy linda, según lo que vemos. Bueno, la verdad es maravilloso que ella sea actriz, porque entiende perfectamente mi trabajo. Yo también entiendo el trabajo de ella. No nos armamos como conflicto por ningún tipo de situación que tenga que ver con la carrera. Y aparte nos entendemos, porque es complicado a veces tener una relación con... Que de repente hoy grabas en México y pasas cinco meses en México, pero después tienes tres meses en República Dominicana y después pasas un año en Estados Unidos y después regresas a México. Entonces es un poco inestable la vida de nosotros. Pero porque nos entendemos y hacemos lo mismo, nos entendemos. Y yo creo que ese es el secreto principal de nuestro matrimonio, es que nos apoyamos mucho en nuestras carreras. ¿Dónde quedó el acento venezolano? Está perfecto. ¿En el CEA? En el CEA quedó el acento venezolano. Mira, cuando quieras te puedo hablar con acento venezolano. Ok, chamo. ¿Cuán frecuente vas a Venezuela? ¿Cuán pendiente está de la situación que está ocurriendo allá? Bueno, yo he tenido bastante tiempo que no he ido a Venezuela. La última vez que estuve fue cuando falleció mi papá. Hace dos años. Hace dos años. De cáncer, ¿no? Sí, de cáncer. Lamento mucho. No, no. Ahí estaba en el cielo cuidándonos. Y, bueno, viajé en ese momento tan doloroso y después no he podido regresar ya por temas de compromisos laborales. Bueno, Daniel, seguimos viendo a usted en la herencia a las 9 de la noche por Univision. No, gracias. Ha sido un gran gusto hablar contigo y conocer a la profesora. No, igualmente. Gracias, Robert. Gracias. 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 Gracias.